Buenas tardes, les habla Walter Rodríguez Agudelo, empleado del Club Confenalco La Playa, en su sede del gimnasio. El día de hoy vamos a trabajar un circuito, el cual consta de cinco estaciones. En cada una de ellas vamos a estar 30 segundos tratando de cubrir el mayor número de ejercicios en el cuerpo. Puntos contra el coronavirus. Comenzamos. Bastón al frente, va a ir a realizar una sentadilla, subo, cuando subo levanto todo el cuerpo a la vez hasta llegar a la punta de los pies. De inmediato me devuelvo y lo vuelvo en un movimiento fluido. Poner énfasis en que las rodillas no sobrepasen la punta del pie. Saco la cadera. Músculos implicados. Cuádriceps, glúteo mayor, hombros, pantorrillas. Muy buen ejercicio. Se diría que se trabaja casi todos los músculos principales del cuerpo. Erectores. Bueno. Al cabo de 30 segundos, palazamos a trabajar la parte de los oblicuos del abdomen y a la vez los rectos, los cuales nos lo va a explicar nuestra compañera Cata. Ejecútalo, por favor. Levanta un poco el tronco. Tiempo estimado, 30 segundos. Pasamos a la siguiente estación. Flexo extensiones de codo. Tratar de mantener una línea recta. No levantar la cadera mucho. No bloquear los codos. No bloquees los codos. No los bloquees. Hasta ahí. No extiendas del todo. Duración, 30 segundos o lo que seas capaz de mantener este ejercicio, porque es bastante fatigante. Continuamos. Vamos a hacer un ejercicio que implica el cuádricep y los glúteos. Muéstranos, Rafa, por favor. Baja, casi arrodillarte, Rafa. Toco ligeramente la colchoneta, me devuelvo. Muy bien, Rafa. A los 30 segundos iríamos al final. Vamos a trabajar tríceps, el músculo que tanto le atormenta a las mujeres. Esta parte del tríceps. Vamos, hijo. Comienza. Apóyame todo el cuerpo. No, apóyame todo el cuerpo. Todo el cuerpo sube. Todo el cuerpo, todo el cuerpo. Apóyame todo el cuerpo, por favor. Todo el cuerpo, todo, todos. Levantamos solo hasta la cintura, hijo. Solo hasta la cintura. Quédese abajo. Quédate abajo, abajo, sube y baja. Es un ejercicio fácil, simplecito. Cualquier persona lo puede realizar. Aquí termina nuestro circuito. Juntos enfrentamos el coronavirus. ¡Gracias por ver el virus!